¿Cuáles son los primeros días de febrero? Estamos con el arranque de la pretemporada para los primeros días de febrero. Para ser más precisos, el lunes primero de febrero. Miras a que el año arranque en las mejores condiciones para empezar el torneo. ¿Terminó el año entrenando, por suerte, en la cancha con un grupo de los que fueron? Sí, la verdad que sí. Arrancamos en agosto y por suerte y con buen cuidado, el protocolo y todo eso. Pudimos terminar los primeros días de diciembre sin parates, sin infecciones en el club ni nada. Así que dentro de todo lo malo del año, algo positivo. Y la pretemporada va a ser tres días. En grupos calculo que reducidos. Todavía eso tenemos que esperar a que llegue febrero para ver cuáles son las condiciones de salud. Van a ser duración de una hora y media, separado en media hora de fuerza, media hora de aeróbico y media hora de técnico físico. ¿La idea es que igualan todas las categorías? La idea es que vamos a arrancar todo lo que son divisiones competitivas, que es de la línea séptima, de sub-14 hasta mayores, tanto damas como caballeros. Y la verdad que la asociación siempre arranca los torneos hasta los fines de marzo, pero en la última reunión que tuvieron en diciembre se habló de tratar de empezar los últimos días de febrero, principios de marzo, para sumar más competencias, ya que los regionales de la confederación también se hacen en distintas fechas. En marzo, en realidad, cuando empezamos con pretemporadas y todo eso, empezamos con algunos amistosos, pero después no se jugó durante el año. Así que la idea es apenas arranquemos febrero, digamos la primera semana o la segunda, ya después empezar a ser amistosos, obviamente dependiendo de qué es lo que se permite y qué no.